¿Será en la próxima semana? Estamos esperando la conjunción de Júpiter, Saturno y Plutón. Y cuando eso ocurra, los astros se van a alinear y las estrellas van a estar. El hecho que también recientemente fue el estreno de la obra aventurera y el desempeño escénico de Irina Baera en cuestión del baile. Y me gustaría preguntarte, Liz Vega, si nos permites, sé que eres un enorme en este sentido. ¿Y qué piensas tú? Porque no sé si eso genera más presión en ustedes como actores. Ella dice que está muy feliz. No, no, déjala, déjala. Un amor enorme por la madre patria rosa. Bueno, yo respeto mucho el escenario, mi querida Magal y yo. ¿Sabes? La gente que no es la primera obra musical que voy a estar. Estuve en Sanón México, en Nicomambo, siempre respetando todas las puestas en escena porque yo sé el peso que lleva estar en un escenario. Pero este personaje, el personaje del baile y el personaje de una BD es algo con lo que nací, que represento y que con mucho orgullo llevo. Y no me gustaría para nada señalar a una niña que está empezando una carrera y que lo único que le auguro es que tenga mucho éxito. Ella está viviendo en carne propia lo que pesa hacer una BD y obviamente una obra de teatro musical. Sé que esto le va a dar muchas herramientas y confío que es una niña muy joven y que va a encontrar su camino y que lo va a seguir haciendo como ella pueda en su sien mientras se siga preparando, ¿no? Obviamente. No, de nada. Muchísimas gracias y todo el éxito a todos ustedes. Muchas gracias por apoyarnos. Gracias. Hola, por acá.